Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que emitimos desde Argentina para todo el continente y para todo el mundo. Un abrazo grande a la gente de Chile, a la gente de Mendoza, a la gente de Perú y de Venezuela que retransmiten este programa semanalmente. Bueno, esta semana realmente hay que decir que América Latina ha dado mucha información, mucha conmoción también. Bien, vamos a comenzar hablando de lo que está ocurriendo en la nación mapuche. Allí sigue la rebeldía del pueblo mapuche y las movilizaciones constantes para exigir la libertad de los presos políticos que están en huelga de hambre, 27 de ellos acompañándole al machi celestino Córdoba, que está realmente gravísimo y con posibilidades muy ciertas de fallecimiento, por lo cual cada vez más se impone la movilización y la solidaridad internacional. Para hablar de esto y también de la revuelta chilena, vamos a dar paso a una entrevista con Marcelo Osses, él es el coordinador de Radio Popular, La Voz de la Dignidad, unos colegas que ya hemos hablado en otro momento y que son los que dieron visibilización a lo que ocurría siempre en la Plaza de la Dignidad con la revuelta popular. Vamos a hablar con él, con Marcelo, que además es periodista y es un analista de todo lo que está ocurriendo allí, de lo que ocurre en la nación mapuche y también en la revolta chilena. Y queríamos preguntarte, Marcelo, ¿cómo están viendo ustedes desde Chile lo que está ocurriendo allí en la nación mapuche con los hermanos? El momento actual del movimiento mapuche es bien crítico en el sentido de que después de iniciar la revuelta de octubre, las comunidades mapuches en resistencia, en general, tomaron una opción de cierta distancia de lo que ocurría en el resto del territorio chileno. Y una actitud contemplativa de la situación, que lo conversamos con varios dirigentes mapuches considerando que las demandas históricas, la simbología, los aspectos culturales, la exigencia de autonomía para el pueblo de la nación mapuche, era uno de los centros de esta revuelta en todo Chile. Y ellos siempre lo observaron con sigiles, con la idea en general de que la liberación del pueblo chileno también es parte de la liberación del pueblo mapuche, pero con la distancia de las concepciones que ellos tienen hoy. Y eso es muy importante para entender lo que está ocurriendo, porque la huelga de hambre por la liberación de los presos políticos que están hoy día en distintas cárceles del sur de Chile, solamente en el sur de Chile hay presos políticos mapuches, esa lucha entronca necesariamente con sus demandas históricas. No es un hecho aislado, no es que el machi celestino quiera ir a su revue solamente por una ceremonia propia de la religión, sino que tiene que ver con la lucha profunda por la recuperación de tierra y principalmente por la autonomía política, cultural, económica a la que ellos están peleando ya hace bastante tiempo. Y que ha tenido un perfil muy claro ahora. Hoy día, hace un rato atrás, la Corte Suprema dio a conocer el fallo, el rechazo al recurso de amparo que se presentó en favor del machi celestino. Por tanto, se espera que durante el día el machi pueda, como lo anunció, radicalizar su huelga de hambre. Pasaron ya más de 100 días, ha estado en varias oportunidades a punto de convertirla en una huelga de hambre seca y estamos a la espera de saber que efectivamente va a ser el machi y el resto de los presos políticos en huelga. Ocurrió hace unos días atrás, me imagino que se cubrió por la presa internacional, este hecho que de alguna manera también dio un giro muy brusco en el escenario, que fue este ataque fascistoide de grupos paramilitares que atacaron a los grupos de mapuches, familias completas con niños, mujeres, que estaban ocupando distintas municipalidades en el sur, en el Gualmapu, en apoyo a la huelga de hambre de los presos. Y fueron violentamente desalojados al amparo de la policía, al amparo de las municipalidades, al amparo del Estado. Y se organizaron de una manera, como bandas literalmente paramilitares, con convocatoria, con el uso de todo tipo de armamento, todo desde armas blancas hasta armas de fuego, y lograron irrumpir en lugares donde evidentemente las comunidades mapuches no tienen tanta fuerza como es la ciudad. Sacaron a las comunidades violentamente, muchos heridos. La policía que cubrió esta acción delictual se llevó detenido a los mapuches, digamos, a la gente ocupada y no a los agresores, en este caso. Pero ¿qué ocurre con esta situación? Y es que hasta ese minuto, hace unos días atrás, el eje de la demanda en este momento era de la libertad de los presos políticos mapuches, pero ahora transformó este escenario en una lucha contra el racismo, en una lucha contra un Estado que usa todos los mecanismos disponibles para impedir que el pueblo mapuche tenga una expresión política. Y eso resitúa las cuestiones, porque hoy día la solidaridad que el pueblo chileno está expresando, expresando crecientemente, lenta pero crecientemente en estas circunstancias, es por las demandas más profundas del pueblo mapuche y no solo por el tema de la huelga de hambre y de la libertad de los presos. Y eso es un cambio muy importante. Nos preguntábamos todos que cuando levantamos banderas, cuando levantamos consignas, la simbología, la cultura mapuche en los últimos meses, esto no se puede convertir en un adorno de nuestras manifestaciones. Es decir, el simbolismo mapuche tiene que incorporarse a la lucha popular en todas sus complejidades. Y eso va necesariamente obligándonos al tema de fondo. Y el tema de fondo es que el pueblo mapuche es un pueblo distinto al pueblo chileno. No es pueblo chileno. Y eso implica una reestructuración del territorio, una reestructuración del Estado en el Gualmapu. O sea, hay un territorio que necesita ser administrado por el pueblo nació en Mapuche. Distinto a cómo lo hace el Estado chileno. Y eso vuelve a ponerse en el centro. Y fueron estas gordas fascistas las que volvieron a resituar con esta expresión a tal punto que una de sus consignas es que Mapuche es un invento de la izquierda. que vuelven al concepto arcaico que son chilenos que sus ancestros fueron araucanos. Pero hoy día no tienen ninguna necesidad ni les corresponde tener identidad propia ni menos autonomía. Entonces, cuestionan la base, la existencia misma del pueblo nació en Mapuche. Y eso no lo habíamos visto hace mucho tiempo apareciendo públicamente. Y hoy en el escenario aparecen nuevos actores. El tradicional y golpista gremio del transporte de carga recordemos que durante el gobierno de la Unión Popular fue uno de los principales impulsores del boicot y del golpe de Estado. Y tuvieron mucha importancia porque efectivamente son los que produjeron gran parte del colapso de la distribución de alimentos principalmente. Y hoy han tenido toda la tribuna para lanzar sus mensajes a Antimapuche, directamente a Antimapuche. Ayer se reunieron en La Moneda, fueron recibidos por el ministro del Interior, por un grupo de ministros en realidad, dan conferencias de prensa a la salida de la moneda con el amparo de toda esta prensa canalla que les da la cobertura y simplemente presentaron sus ultimátums. Hoy Piñera acaba de enviar el proyecto que era el principal que le presentaron ayer, que es endurecer las penas contra quienes atenten por el transporte en carretera, que es su reclamo principal, la quema de camiones en el territorio mapuche, que es donde ocurre. Y Piñera hoy ya firmó el proyecto que va en camino al Congreso para endurecer las penas, es decir, acogiendo inmediatamente las exigencias de este gremio fascista y por supuesto se produce este conflicto enorme porque arrastran al conjunto de trabajadores del gremio porque ellos hablan de los camioneros como que los camioneros fueran el chofer, son los dueños de las empresas, de las grandes empresas de transporte, pero que lamentablemente los trabajadores del gremio han sido tradicionalmente muy proclives al patrón, es uno de los gremios que acepta las políticas de las patronales, entonces han fortalecido esa idea de la autodefensa, el ultimátum que lanzaron ayer es que si el gobierno no era capaz de defenderlos, ellos iban a defenderse, entonces la lucha de las empresas extractivistas, incluyendo al gremio del transporte, porque el gremio del transporte carga le trabaja a las empresas extractivistas y en última instancia son los mismos dueños, pero la lucha contra las empresas extractivistas forestales, mineras principalmente en la zona del Gualmapu es el centro y día de la de la pelea. Mapuche tiene una lucha directa, inmediata y radical contra las empresas extractivistas, ellos lo denominan así, forestal y minera principalmente, avanzando a la construcción de estructuras políticas autónomas del pueblo Mapuche, esa es la perspectiva estratégica de este pueblo que cada vez va teniendo más cohesión entre la lucha política como la entendemos hoy día contra el capitalismo y las tradiciones de organización política religiosa, espiritual del pueblo Mapuche. Visto esto que está ocurriendo allí en el sur, ¿cómo está la lucha de ustedes? La lucha del pueblo chileno, la revuelta, ¿cómo podemos imaginarnos qué va a ser esta lucha cuando se abra la puerta de esta mal llamada nueva normalidad? A pesar de que durante todo esta cuarentena ha habido expresiones muy claras de rebeldía y de huelgas y de cacerolazos, pero ¿cómo ves, digo, sintéticamente cómo te imaginas que va a ser esta apertura? Eso es algo realmente que nadie tiene, nuevamente nadie tiene claro en Chile, cómo se va a expresar nuevamente el pueblo frente a un escenario muy complejo con una crisis económica, social, política en alguna medida. Nosotros, que somos partidarios de esta revuelta continua, esperamos que que sea ojalá rápidamente ocupando los espacios públicos que tuvimos controlados durante meses, eso es lo que nosotros quisiéramos, pero principalmente, y esta es la y esta es la experiencia que surge en el último periodo, con grado de organización superior al que tuvimos en los últimos meses del 2019. Es decir, que logremos estructurar ciertas coordinaciones como las que se han ido haciendo ahora a nivel territorial, a través de las joyas comunes, las asambleas territoriales y populares, etcétera, pero que estas instancias que se vayan creando, vayan teniendo un real poder de articulación, de discusión del proyecto político-social que queremos y de acción. Esas son las aspiraciones principales. Tenemos la necesidad de organizarnos social y políticamente en un nivel superior al que veníamos teniendo en los últimos meses. Primera necesidad. Y la segunda es esta de visualizar de qué manera nos vamos a ir retomando la movilización popular en los centros de las ciudades pero también en la población. Entonces no está muy claro cuál va a ser el ritmo, la dinámica. Veíamos hace unos días atrás una encuesta una encuestadora de derecha arrojaba que el 81% de los encuestados cree que las manifestaciones van a volver igual o más potentes. El más del 70% de sus encuestados cree que las movilizaciones son importantes para lograr cambios y el dato más difícil de entender por el sistema político de esa misma encuesta que fue publicada la semana pasada de la encuesta Ahora Criteria es que el 39% de las personas encuestadas cree que no hay posibilidad de cambio sin violencia en las manifestaciones 39% Entonces hay una sensación de que esto va a va a explotar no nadie lo sabe yo tengo la impresión que sea o no una explosión lo importante es que sea un proceso que arrastre grado de organización mayor pero que además sea sólido dinámico no importa que partamos lento no importa que partamos sin grandes sin grandes fenómenos de 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 las manifestaciones no importa que no salgamos a quemarlo todos en un primer momento lo importante es que salgamos de manera consistente de manera que le volvamos a infligir ese grado de temor a la casta política de que un pueblo en la calle es capaz de producir cambios se nos cruza además con este proceso político que iniciaron justamente en noviembre del año pasado a pocas semanas de iniciar la revuelta que significó tirarse un salvavidas entre el gobierno y los partidos de la oposición socialdemócrata y derechista también se tiraron un salvavidas entre ellos mismos y produjeron esta salida institucional a través de un plebiscito para cambiar la constitución y esto está en el escenario porque ese primer hito que es el plebiscito sería el 25 de octubre el 18 tenemos la celebración del primer año de iniciar la revuelta se confunde todos estos fenómenos en un mismo mes y ¿qué ocurre? está la disputa sigue la disputa en este minuto los que los que creen que esa salida permitiría una un proceso democrático cambiando la constitución y al cambiar la constitución cambiar las instituciones y es justamente ahí donde ha ido generándose también un grado mayor de entendimiento que quienes van a manejar todos los hilos de ese proceso son los mismos de siempre porque legalmente se instaló un proceso en el que eran los partidos políticos legalizados es decir la derecha y la concertación no hay posibilidades de que otras fuerzas sociales y políticas se incorporen o sea tenemos un plebiscito que va a llamar a una entelequia a una institución sin dientes sin sin poder sin autoridad para provocar el cambio constitucional que necesitamos por un lado y después tenemos que quienes van a participar con las cartas marcadas son ellos mismos no hay ninguna posibilidad de que el pueblo a través de sus organizaciones pueda tener espacio en esta manipulada convención entonces viene este se cruza este proceso institucional en medio de la reactivación de la movilización y va a venir aquí esto que es más importante darle estabilidad al proceso para que se inicie con este plebiscito o presionar al sistema político en las calles esa va a ser la disputa del momento nosotros por supuesto estamos por la segunda opción no hay posibilidad de terminar con esta dictadura neoliberal si no es en la calle y que el programa de la revuelta está vigente partiendo por la salida inmediata de Piñera sin ambigüedad salida de Piñera la instalación desde los territorios como 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 muchos muchos ideólogos de alguna manera de de este proceso como el historiador Gabriel Salazar sostienen el inicio ya de un proceso constituyente popular desde los territorios al margen de este proceso institucional ilegítimo entonces el inicio de este proceso constituyente para para lograr una asamblea real libre y soberana por supuesto la libertad inmediata de todas todos y todas las presas políticas de la revuelta de los presos políticos mapuches la establecimiento de la verdad y la justicia en el caso de todas las violaciones de derechos humanos del último año iniciada la revuelta particularmente la reestructuración inmediata de poderes que han estado al servicio de 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 la burguesía es decir los tribunales de justicia han sido unos canallas para que decir las policías tanto tanto carabineros como investigaciones son responsables de mucho muchas de las violaciones de los derechos humanos y el ejército la fuerza armada el ejército la armada principalmente entonces todas esas tareas de la revuelta tienen que estar en el centro y no a nosotros en la práctica este proceso constitucional que están iniciando nos nos pasa por el lado nosotros estamos enfocados en las tareas en este programa que consideramos más importante y en octubre vamos a ver vamos a ir midiendo las fuerzas en la calle los que quieran el 18 de octubre hacer sus cierres de actos de campaña justamente una semana antes del prelícito van a querer hacer actos de campaña y los que vamos a estar empujando la movilización popular por la salida del dictador y por todas las demandas que estamos planteando y ese es un debate hasta este minuto como tú mencionas relativamente teórico porque las movilizaciones reales en las calles han sido bastante disminuidas a pesar de todo lo que hemos todo lo que hemos tenido en varias oportunidades en julio particularmente tuvimos muchas movilizaciones populares pero no han llegado a un nivel que ponga en cuestión al gobierno estamos recién recién saliendo se están también abriendo estas puertas de desconfinamiento institucional digamos que nos dicen ya pueden salir y los llamados empiezan a surgir inmediatamente y se cruzan con este conflicto de hacia dónde vamos a ir si hay a a buscar la calle para los cambios profundos o se van a imponer de alguna manera los que empujan el carro de este proceso institucional y bueno después de esta entrevista que yo creo que es muy muy clara en el sentido de lo que está ocurriendo en ambos territorios y que además son procesos que nos iluminan en el continente vamos a un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano en Banco Credit Cop nos conectamos con Credit Cop Móvil así transferimos pagamos chequeamos todo desde el celu bajate la aplicación sumate a Credit Cop Móvil Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos y seguimos en resumen latinoamericano y ahora vamos a hablar de Bolivia un poquito de Bolivia porque nos fuimos del anterior programa con el bloqueo levantamiento popular mucha fuerza en la población y de pronto llegó una determinación que es bastante inexplicable de la COP de la Centro de Obrera Boliviana y después también del Pacto de Unidad y obviamente que esta es la posición de Evo Morales de hacer una vigilia hasta el 18 de octubre o sea vamos a ver no se consiguió nada más que reafirmar que el 18 de octubre va a haber elecciones después de varias postergaciones lo inexplicable cuál es que cuando vos tenés un pueblo levantado como estaba el pueblo boliviano tirar para atrás bajar los ánimos y decir esperemos el 18 de octubre las sacrosantas elecciones la democracia burguesa además en una dictadura pensar que se va a resolver el problema con esas elecciones que primero hay que ganarlas que si no la ganás en primera vuelta vas a segunda y en segunda ya sabemos lo que pasa pero además con una dictadura con una dictadura que ha hecho todo lo posible y lo imposible para que no ocurra esta elección y de pronto la aceptan obviamente puede decirse que por el levantamiento popular si es posible que acorralados dice bueno vamos a dar la fecha pero ahí no se termina todo yo creo que esto está claro de que la gran batalla el pueblo boliviano lo va a tener que ganar en la calle y con estos levantamientos precisamente con estos bloqueos por eso que hay han surgido desinteligencias ya es público por eso los hablamos lo hablamos acá no para echar más gasolina al fuego pero han surgido desinteligencias en el MAS entre Buenos Aires y La Paz y El Alto y Cochabamba o sea las bases se están planteando estaban más para más guerra para más bronca para más exigencia o sea estaba claro que ya se había caído el eje el eje de elecciones el 18 o el 6 o el 11 como planteó la COP en un momento sino que se pedía renuncia de Janine Añez ahí surgió la figura del Malcu de Felipe Quispe y otros liderazgos anónimos que se veían en cada uno de los videos que estuvimos colgando el resumen latinoamericano en la web se veían nuevos liderazgos hombres mujeres diciendo basta de Añez basta de dictadura y de pronto viene este paño frío paño frío progre siempre con esta cosa de que hay que ir a las elecciones y las elecciones y las elecciones te roban la elección hay fraude y vos lo que haces es bajar la moral combativa del pueblo bueno ahora esperemos al 18 pero está claro que aquí ha habido una desinteligencia que le puede costar caro al más y ya hay algunos analistas que lo están diciendo qué pasa si no se gana en primera vuelta porque hay un figurón que se llama Mesa Alberto Mesa que se ha mantenido en la sombra es un tipo muy mediocre pero que si renuncia Janine Añez a su candidatura probablemente los votos vayan para este personaje la derecha unida y hay que ver si el más está tan unido como para enfrentar esto o sea lamentablemente se optó por un camino que no es realmente no creo que sea el que vaya a dar buenos resultados y la figura de Evo que lamentablemente para colmo se muere su hermana un dolor tremendo para el compañero Evo que está sin poder verla bueno esto tira para abajo cada vez más y en ese sentido esperemos esperemos que el pueblo boliviano reitere ahora sí en las urnas pero si no también en la calle la posibilidad de terminar con esta dictadura hay otro tema difícil Brasil en Minas Gerais la policía terminó arrasando un campamento del Quilombo de Ocampo en Minas Gerais del MST el movimiento sin tierra lo arrasó por completo destruyó la escuela popular Eduardo Galeano esa es la receta del capitalismo o sea ante una manifestación de construcción de poder popular de 20 años del movimiento sin tierra en esa zona la respuesta fue la respuesta violenta el dolor para 20 familias que quedaron sin casa porque tiraron abajo las casas que habían construido y arrasaron también con el sembradío y todo lo que estaba cultivando ahí había café orgánico bueno el MST se va a recuperar porque está en todo el país pero es un dolor para el campo popular que esto esté ocurriendo con una organización tan combativa están luchadoras como la del movimiento sin tierra toda nuestra solidaridad para las compañeras compañeros y compañeritos porque ellos tienen también a los niños luchando allí los enterriña desde la Argentina para el movimiento sin tierra con esto terminamos resumen latinoamericano por esta semana nos vemos la próxima